Un partido muy complicado, un rival muy difícil, que bueno, creo que no se jugó de la mejor manera, pero pudimos ganar un partido importante. Como viste el esquema, te tocó volver a jugar con 4 en el fondo, con Rojas al lado, ¿cómo te sentiste? No, bastante cómodo, creo que bueno, ellos también son un equipo que vienen armado, preparado hace muchos años y bueno, creo que no hicieron partido, pero bueno, pudimos ganar por la mínima diferencia, pero es importante, era la victoria. ¿Tiendo en el medio te cambian algo, teniendo en cuenta que esta vez te tocó jugar con línea de 4, venían jugando con 3? No, no me cambian mucho, solamente que bueno, ahora puedo salir un poco más a presionar y esas cosas, pero bueno, creo que si nos sirve a nosotros con línea de 4 y nos da resultado, creo que es lo mejor para el equipo. Hoy en día todos los equipos son difíciles, es complicado, acá en la cancha de River se nos hace difícil, porque bueno, todos los equipos se vienen a cuidar y esas cosas, pero bueno, lo importante es que pudimos ganar y bueno, nos prendimos arriba para el campeonato. ¿Cómo te tocó el tándem que hiciste con Rojas? ¿Cómo te sentiste? Sí, con Adriel creo que hicimos un partido aceptable y bueno, y bueno, lo importante era eso, tratar de jugar de la mejor manera, creo que bueno, que fue un partido complicado, como te dije, y bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante. ¿Qué te cambia cuando estás con Ledesma, con Poncio? Esta vez te tocó con un jugador que quizás va más para adelante, más clásico, un volante, ha jugado mucho con volante por afuera. Creo que todos cumplimos una función casi la misma, creo que el técnico se da una función por la cual cumplir y bueno, creo que con Adriel ayer hicimos un partido bueno y creo que bueno, tenemos que seguir por esta rienda que es lo más importante para aportar nuestros granitos de arena al equipo. ¿Te dolió salir del equipo? Se ve que Ledesma por un lado te ganó un poco el lugar. ¿Cómo lo sentiste teniendo en cuenta que venía siendo titular, una continuidad, pero también sabés que él tiene una edad y un privilegio también de experiencia? Todos peleamos por un lugar y creo que el técnico es el que decide, el que ve mejor. Creo que venía jugando bien, había tenido partidos buenos y bueno, me había tocado salir, pero bueno, creo que ayer hizo un gran partido, así que espero que el técnico lo considere. Ledesma salió por las amonestaciones, vos si vuelve también lo tendrías que entender, con Ramón también hablaste un poco de esto también cuando te sacó, te dio alguna explicación. ¿Te explicación? Creo que me la dio, sí, la entiendo, pero bueno, yo me quiero ganar un lugar y tratar de jugar porque ese es mi propósito. ¿Quién te explicó que no era por tu rendimiento, sino quizás era para probar un esquema algo diferente? Porque se ve que jugar estaba jugando bien. Sí, son cosas de fútbol, creo que el técnico sabe lo que hace y bueno, yo respeto su decisión y bueno, espero que considere el partido que hicimos ayer y bueno, pueda jugar, que es lo que quiero, pero bueno, vamos a estar tranquilos para ver el equipo que arma por el fin de semana. Por otro lado, a Ponzi un símbolo también del equipo subcapitán le tocó salir. En esto también, con tu juventud, vos sabés aprender que hay jugadores que quizás en su momento a Ponzi le ha tocado tener un gran rendimiento, hoy un bajón, ¿eso también te enseña algo a vos? Me enseña que siempre en este club tenés que estar preparado para todo porque es el más grande y tenés que estar siempre dispuesto al técnico y las oportunidades las tenés que aprovechar. Así que, bueno, creo que eso te enseña porque siempre tenés que estar al máximo para poder jugar. Senado, como te dije, es un equipo que trabaja mucho eso. Creo que no nos hizo daño a nosotros ayer, el único, bueno, pelotazos, tienen delantero potente y fuerte, pero bueno, por suerte pudimos ganar, que era lo que queríamos. No fue un gran partido como queríamos nosotros, pero bueno, tenemos que trabajar para seguir así. Hoy en día nosotros estamos tranquilos, creo que hay muchos equipos, sí, la verdad, regulares, pero bueno, acá nos damos cuenta que no todos pueden ganar y se hace complicado jugar de visitante y de local también, así que tenemos que estar metidos, sabiendo que es un campeonato parejo y que lo podemos ganar. Como lo ven, ahora están a tres puntos del puntero, lo siguen teniendo con tranquilidad, teniendo en cuenta que también hay que sumar en este torneo, quizás con Tigres sumaron un punto, pero hoy se ve que ese punto vale. Sí, obvio, lo que vale es sumar, creo que bueno, con Tigres hicimos un buen partido, tuvimos muchísimas situaciones, pero no pudimos convertir. Así que bueno, sí, el punto vale, ahora ganamos otro partido importante, ahora viene otro partido complicado, así que bueno, vamos a trabajar en la semana para sacar adelante el partido ese. Como ves, ahora lograron un tándem de resultados muy importantes, ahora le toca a un All Boys, que siempre es complicado en Floresta, un Lanús, que sin duda también es complicado, y después le toca ir a la Bombonera, donde hace 10 años que no gana. Sí, son tres partidos muy importantes, creo que es la clave para seguir ahí peleando el campeonato, así que bueno, tenemos que estar bien, trabajar duro para tratar de seguir peleando el campeonato, porque es muy complicado. ¡Gracias!